Esto funciona bien a medias, funciona bien seis meses o siete, hasta que Leopoldo realmente se convierte en una amenaza en potencia, luego el tiempo demostraría que sí era tal amenaza, contra la carrera literaria de Juan Luis. Por supuesto, entonces, fallan dos cosas en el planteamiento primitivo y quizá no consciente de Juan Luis. Por un lado, no es tal padre, es decir, los hijos no lo aceptamos como tal padre. La mujer, que sería mi madre, lo acepta en un principio, los dos o tres primeros años, como tal padre, pero luego, devorada por unos celos tremendos, empieza a separarse de él. Y su carrera literaria, en aquel momento, realmente, además tenía todos los ases en la mano, o los podía haber tenido, ¿no? Porque era justo el momento en que todo el mundo estaba más o menos pendiente de nosotros. Me refiero a intelectuales, ¿no? Pues su carrera literaria se ve frustrada sucesivamente por la actuación de Leopoldo. Así como su carrera de padre se ve frustrada también por la actuación de Leopoldo, pero con mi madre y conmigo también, su carrera literaria exclusivamente por Leopoldo. Y no solo porque Leopoldo escribiera o dejara de escribir, sino porque Leopoldo va haciendo una serie de cosas que no había hecho Juan Luis, ¿no? Quizá por falta de valor. Aparte de que, ahora vistos a lo lejos, me parece que es mucho más interesante la literatura de Leopoldo que la de Juan Luis. No sé por qué. De hecho, aunque Leopoldo no hubiera escrito, siempre había habido, aunque Leopoldo no hubiera escrito después de la muerte de mi padre, siempre había habido una ruptura muy clara entre Juan Luis y él. Las razones hay que buscarlas en la psiquiatría, pero siempre la había habido. Entonces, si quieres, cristalizó en la carrera literaria o en la carrera afectiva de Juan Luis, pero siempre había habido una ruptura. Eso me parece que está bastante claro. Luego, no sé, en el momento actual, por ejemplo, ya no existen tales relaciones. Por lo visto, vamos, por lo menos por lo que yo sé, ¿no? Vamos, ni mal, ni bien, ni regular. Si quieres, hay un distanciamiento completo. Leopoldo ha triunfado en la medida en que se puede triunfar en este país. Y Juan Luis, inevitablemente, no.